Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando se marcha un patriarca, cuando se marcha un patriarca, la inspiración que me llega es decirles que se entrega el alma firme a la parca. Pero una alegría me abarca, por un hombre dedicado, que hizo a lo nuestro sagrado, que hoy con Dios se reconcilia y que crió una familia en el sector rucabado. Y que creó una familia en el sector rucabado. Música Un hombre trabajador, un hombre trabajador, que día a día enamoraba y a sus hijos lo enseñaba lo que vale el amor. Cada gota de sudor, y aquí hubo derramado, la tierra fertilizado, la tierra fertilizado, y hoy que se marcha la gloria, dejó escrita esa historia en el sector rucabado. Dejó escrita esa historia en el sector rucabado. Música Él trabajaba sin quejas, Música Él trabajaba sin quejas, Música Y aquí perdó su recuerdo, con la cabra, con el cerdo, con la gallina y la oveja. Música Esta familia refleja, Música Lo que don Leo ha sembrado, Música Y lo lindo que ha dejado, Música Adentro del corazón, porque forjó, mi nación, en el sector rucabado. Porque forjó, una nación, en el sector rucabado. Música Música Acá arriba lo de a plomo, Música Acá arriba lo de a plomo, Música Cortó la malla que hincha, para acercar, esta fincha, de la que fue mayor lomo, Música Orgullo, mi corazón, Música Su espíritu, había dañado, Música Pues Dios lo tenía guardado, Música Para la resurrección, pero dejó el corazón, en el sector rucabado. Pero dejó el corazón, en el sector rucabado. Música Un baileo era el reflejo, Música Un baileo era el reflejo, Música De lo que era la bondad, el cariño, y la amistad, porque era un hombre parejo, Música Ahí me parece ver al viejo, Música En ese balcón, sentado, por eso canto, inspirado, entre tristeza, y anhelo, y está mirando, del cielo, para el sector rucabado. Música Y lloren, si hay que llorar, si hay que llorar, Y lloren, si hay que llorar, Música Porque la musa bendiga, que llanto nos purifica, y nos hace, más amar, Música Nunca habremos de olvidar, Música A ese hombre respetado, Música Al jíbaro más amado, que amó la paz, no la guerra, y que labró esta tierra, en el sector rucabado, y que labró esta tierra, en el sector rucabado. Música Música Y como Dios nos auxilia, Música Si pides con convicción, voy a hacer a una oración, por la unión de estas familias, Música El Cristo que nos auxilia, Música Ese ejemplo, ha enviado, Música Llévenlo siempre guardado, Música Que del cielo los proteja, como esa casita vieja, en el sector rucabado, Música Como esa casita vieja, en el sector rucabado,